¿Sabías que una semilla de manzana pesa 0.7 gramos, por lo que tendrías que masticar 143 semillas para conseguir esa cantidad de cianuro fatal? ¿Sabías que para producir un frasco de miel, las abejas habrán volado la distancia de 3 vueltas al mundo? ¿Sabías que una vaca puede producir 150 litros de saliva y 1500 litros de gases por día? ¡Wow! ¡Eso fue intenso! Espero les haya gustado este video y recuerda, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video con más cosas interesantes. ¡Adiós!